Son hombres y mujeres que defendieron de forma incondicional el proceso revolucionario cubano y en otras tierras. Jóvenes que en su tiempo salieron a la sierra, Girón, Angola, Etiopía y Nicaragua, entre otros lugares donde la historia registra la presencia de combatientes cubanos. A tres décadas de creada la asociación se reúnen para repasar pasajes y hechos. Unas 70 actividades se cumplieron en el municipio y que llegamos hoy al tope de esta tarea, porque estamos ya celebrando el 30 aniversario. Desde el punto de vista de atención a combatientes, hemos llevado a cabo una labor de verlos más vulnerables porque realmente son los compañeros que más edad tienen y se han hecho visitas a sus casas, se les ha gestionado muchas situaciones que tienen ellos desde el punto de vista personal y que a través de los organismos del municipio, el partido, el gobierno, el ministerio del trabajo, la vivienda. Hemos tratado de darle soluciones dentro de lo posible y la situación que tenemos en estos momentos en el país, pero bueno, creo que ha sido fructífero hacer este trabajo. El reconocimiento a los más integrales también formó parte del encuentro. La entrega del sello conmemorativo quedó manifiesto en la cita. En estas visitas hemos podido también contactar con ellos su historia, su vida, su familia, cómo viven, cómo desarrollan su vida armónica, porque realmente se merecen un reconocimiento como revolucionario, como patriota de estos momentos históricos. Que bueno, sabemos la situación que hay de bloqueo, de enemigo, de la guerra subversiva y que esto tenemos que atender y darle seguimiento. Creo que es una prioridad número uno, eso está en el reglamento. En lo adelante, reforzar la atención en sus viviendas, condiciones de vida y atención médica integral será prioridad en Cumanayagua, un territorio con un número considerable de combatientes. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!